Papis, recuerden lo que practicamos con ese fervor, ¿eh? Y los papis también prepárense para llorar a partir de ahora. Gracias. Hola. Buenos días a todos. Y en este año del bicentenario de la creación de la bandera nacional, yo voy a invitar a que todos los nenes de cuarto, que son los que van a hacer la promesa por primera vez, lo hagan con mucho fervor, pero que también todos los docentes presentes, los papás y todos nosotros, renovemos esa promesa acompañando a los nenes en voz alta, ¿sí? Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso a esas banderas bien arriba! ¡Fuerte el aplauso también para los papis! ¡Fuerte el aplauso para cada uno de los niños! ¡Felicitaciones! ¡Ojalá este sentimiento de argentinidad no decaiga con el pasar de los días! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a esas banderas bien arriba! ¡Fuerte el aplauso a esas banderas bien arriba! ¡Fuerte el aplauso a esas banderas bien arriba!